Mire mi amigo, hacía tiempo estas tierras no producían casi nada. Y vea, cómo están ahora. En los últimos dos años se han rehabilitado miles de kilómetros de canales, de trenes y de caminos de acceso. Porque para que la tierra produzca, es necesario conservar las obras de riego. Cada día más agua llega a más mexicanos. Eso es un hecho. Porque sólo con hechos se respaldan las promesas. ¡Gracias!